El Largaro Más atrás el 2, el 6, ahora es el 1 Que encierra la marcha a mitad de codo El 4 medio cuerpo de la ventaja sobre el número 7 Que insiste por fuera y ya lo viene emparejando A 3 largos lo hace el 3 por dentro El 5 por fuera, más abierta la carga del 8 A menos de un cuerpo el 2, más atrás el 6 Y el 1 que en una línea cierra la marcha Los potrillos pisan en este instante la recta final 4, 7, 7, 4 No se sacan ventajas, ahora con ventaja para el 7 Que intenta la escapada, muy abierta la carga del 8 Por dentro el 5, último 300 metros Para el disco, el número 7 con dos cuerpos de ventaja Sobre el 4, rápido Por fuera se viene arremando el 5 por dentro El 2, descuenta los últimos 150 metros Para el disco, el 7 mantiene ventaja Sobre el 5, que insiste por fuera y el 2 por dentro 100 metros para el disco, el número 7 Mantiene ventaja sobre el 5, más atrás El 2, el 3 y el 4, pocos metros El 7, con ventajas apreciables Sobre 5, 2, 3, 4 Incluso lo hace ¡Gracias! Gracias por ver el video.